Prometer Prometer Por ti Te miro y puedo Decir Mis dudas se van De alguna manera Ya no están Te acercaste Podría morir Y esperarte En la vida No tengas miedo a sentir Te amaría Por mil años Más Amarte por mil años Más No hay Tiempo De ya estar Siento Me debo atrever Nada impedirá Decirle Cuando Esté Frente a mí Por siempre Yo te cuidaré Cada respiro Guardaré Te acercaste Te acercaste Podría morir Y esperarte Una vida No tengas miedo a sentir Te amaría Por mil años Más Amarte por mil años Amarte por mil años No 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 No